Regulando el equilibrio, él vuelve nuevamente a recaer en el inicio de la enfermedad. ¿Por qué? Porque no se ha estudiado el origen. Si pudiéramos estudiar el origen bioquímico, el origen del origen de él, nos daríamos cuenta que quizá, si hay, digamos, una permeabilidad de sus membranas y de sus mucosas, lo más sensato es que a nivel nutricional pudiéramos ayudarlo a que elimine de pronto sustancias que son agresivas para ese tipo de células que están muy abiertas o están permeables o están imperreactivas. Mientras que él va haciendo esa corrección, probablemente no va a depender tanto de corticoides, de inhaladores. Probablemente es una persona que a sus cortos 32 años ya ha usado mucha prednisolona, ya ha usado mucho corticoide y ya quizá está perdiendo hueso, ya quizá tiene una deficiencia de magnesio, quizá ya tiene problemas inclusive de que tenga el calcio alto en sangre y nunca se lo han medido. Soy el doctor Benjamín Ramírez, especialista en enfermedades crónicas, con doctorado en bioquímica y nutrición humana. Mi objetivo con estas conferencias es que puedan ayudarse primero a ustedes mismos y luego poder ayudar a los demás. Aquí nos dice arroba Elizabeth Tolosa. Doctor, gracias por su valiosa información. Quisiera preguntar qué hacer en el caso de mi hijo que fue asmático de pequeño y ahora sufre de alergias en la piel y todos los días tiene gripa. Él cruelmente tiene 32 años. Dios lo bendiga por su sabiduría y conocimiento y por compartirlo, gracias. Gracias. Bueno Elizabeth, aquí es muy importante lo que les decía hace unos instantes y sobre todo la persona que me hizo la primera pregunta. Siempre hay que establecer la causa, el origen. Muchas veces nos quedamos tratando, fíjate tu hijo ya tiene 32 años, obviamente es una persona muy joven, pero probablemente nunca le han dado el origen de su condición. Probablemente, como tú lo manifiestas, tiene gripa todo el tiempo porque probablemente él tiene una permeabilidad reactiva de sus mucosas y quizá no se lo han diagnosticado, simplemente cuando él va a su servicio de salud, pues por lo general le tratan la urgencia, le tratan el motivo de consulta, lo mandan para la casa con algún tipo de medicamento por algún tiempo para ver cómo mejora sus síntomas. Entonces, por eso muchas veces el problema no se debe tratar simplemente de buscar un fármaco para que la persona module el equilibrio. El equilibrio se lo devuelve parcialmente el fármaco, claramente, a eso es lo que denominamos medicina. Estamos tratando de darle una sustancia para mejorar su calidad de vida, mientras que el cuerpo reactiva su equilibrio. Pero muchas veces al dejar de consumir la sustancia, volvemos a recaer en el origen del origen, que es la permeabilidad probablemente de las mucosas, y él nuevamente comienza a tener los síntomas que lo hacen volver ahí al médico y a requerir de un manejo entonces con inhaladores, con medicamentos, con antihistamínicos. Y fíjense cómo revisamos hoy en esta conferencia todo este tema del problema de los antihistamínicos, del problema de la deficiencia de magnesio. En estas personas muy probablemente hay una deficiencia de magnesio y un exceso de calcio en sangre. A estas personas muy probablemente ya les dio una anemia, ya tienen la vitamina B12 baja, ya son personas que probablemente están sumándole otras patologías a su existencia. Por ejemplo, ya estas personas por las deficiencias que tienen desarrollan gastritis, desarrollan por ejemplo infectaciones de licobacter pylori, toman entonces también medicamentos para mejorar la gastritis, y lo que hacen es vivir en una deuda completa con su cuerpo. Y al vivir en esa deuda, pues la persona permanece literalmente dependiendo de agentes farmacéuticos para mejorar su equilibrio. Entonces, lo más sensato que es, Elizabeth, buscar el origen. O sea, literalmente hay que buscar el origen de la condición de él, y sobre todo, mientras que logramos establecer el origen, es importante que se elimine la convergencia de moléculas, porque esta persona, cuando tiene tanto fármaco, digamos, salbutamol, bromurohipatropio, tiene corticoide, prednisolona, ya tiene por ejemplo algún tipo de inhalador para manejar, digamos, budesonida a largo plazo, pues esta persona tiene unos efectos secundarios de estos fármacos, y por lo general, si esta persona come en convergencia molecular, lo que siempre está pasando en su cuerpo, es que está liberando demasiado dióxido de carbono, y por eso tiene sueños que no son reparadores. Para estas personas, como tú dijo, este video es oro precisamente, porque muy probablemente con todo lo que ha tenido que atravesar, debe estar durmiendo mal, no debe tener un sueño reparador, es un sueño que quizá no corresponde a las expectativas de una persona de 32 años, y está ya quizá en un proceso de envejecimiento que no se ha medido. Entonces, la clave está en ir al origen, y mientras se establece el origen del origen, tenemos que acompañar a esta persona a eliminar la convergencia de moléculas para no depender tanto de fármacos. Esto es lo más importante, Elizabeth, en el caso entonces de tu hijo, obviamente un hijo demasiado joven. ¡Gracias!